¿Cuándo es el ocaso en el mundo? Y parece que los sueños se hunden en el mar Cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres Surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza Y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión Con Cristo en el corazón Y el corazón en el horizonte No hay fronteras, no hay confines Solo Dios y esperanzas No hay fronteras, no hay confines Solo Dios y esperanzas Aunque yo lo ganara todo De nada me sirve si no me lleva a ti No me detengan los vientos Ni las tempestades Del rumbo que nos lleva a la vida En la pupila del que sufre Miro lo que haces por el mundo Y se ensanchan mis sueños Y mi alma se embarca Con Cristo en el corazón Los misioneros de la divina misericordia Presentan Unidos en oración Para hoy Lunes 21 de agosto Del año 2017 Muy bonitas Saludos Días, tardes Donde quiera que nos escuche en vivo Estamos aquí transmitiendo Como siempre hermanos Este momento de oración Este momento de intimidad con Dios Sean todos bienvenidos Aquellos que nos ven A través de este medio Y aquellos que nos sintonizan A través de nuestra radio La divina misericordia radio Nos unimos Unimos nuestra fe Nuestra confianza en Dios Sabiendo que Somos suyos Sabiendo que para Dios Somos La razón de su existencia La razón De su eternidad La razón de su poder La razón de su omnisencia Y por eso hermanos Comenzamos este tiempo De oración En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia El amor La misericordia Y la bondad de Dios Mostrada En su Hijo Jesucristo Habite En cada uno De ustedes Señor Gracias por esta nueva jornada Gracias por este tiempo En que Hacemos una pausa Para orar Para encomendarnos a ti Para darte honor Y gloria Porque tú eres un Dios Bueno Y misericordioso Un Dios Rico En bondad En piedad En providencia Un Dios Que existe Para mí Y para cada uno De nosotros Para eso Dios existe Para amar a sus hijos Para amar a sus hijas Y ese amor Lo muestra A través del sacrificio De Jesús En la cruz Lo muestra A través de tantas Y tantas bendiciones Que nos da Como lo es Este día Que estamos viviendo Gracias Padre Gracias porque Tu presencia Es Continua Refrescante Y nueva En cada día Te damos gracias Por la creación Te damos gracias Por la vida Sobre todo en este día Por la vida De Gabriela Sosa Petty Santini Blanquita Vásquez Normilda Ribeiro Marlene Poras Ávila Yurena Naranjo González Octavio Fuentes Villegas Antonio Celso Nika Golomik Cristina Aranda Octavio Fuentes Villegas Clevanilda Aparecida Vera Cremosnessi Marcela Mac Lemon Beth Lima Luz Martínez Marco Antonio Marcos Meli Pardo Lina Marleni Montenegro Herrera Jenny Ortega Helen Méndez María Elena González Ramírez Jenny A Sierra Brenda Rosario Mi prima Hermana Nilda Castro María Teresita Ramírez Terrón Angélica Terán Jorge Humberto Mora Medina y Guido Sánchez Padre por ellos te damos gracias por la vida de ellos damos gracias porque Señor tú al igual que a nosotros nos creaste a tu imagen y semejanza y por eso somos agradecidos también te pedimos por cada uno de los enfermos por aquellos que están pasando momentos difíciles por aquellos que están perdidos secuestrados por aquellos que son deportados o están en las cárceles por aquellos Señor que hoy nacerán y por aquellos que hoy morirán por aquellos que hoy Señor recibirá una buena noticia y aquellos que tienen que lidiar con situaciones difíciles con aquellos que celebran la llegada de un ser querido y aquellos que le tienen que decir adiós a un ser querido que pasa la eternidad Señor te lo ponemos todo en tus manos todas nuestras vidas te las consagramos a ti te consagramos esta jornada te consagramos nuestros proyectos nuestros pensamientos nuestros deseos comparte con nosotros nuestras alegrías consuélalos en nuestras penas gracias por las ganancias de hoy y gracias por las cosas que perdemos porque así aprovechamos lo que tenemos todo Señor te lo ponemos en tus manos y te ponemos en tus manos Señor nuestra oración esta oración que juntos decimos Señor tú enseñas de una forma sencilla clara directa pero amorosa me invitas a vivir el desprendimiento porque sabes lo que más me conviene tú bien sabes Señor que no vale la pena que yo me desgaste por cosas pasajeras de este mundo que me serán inútiles en tu reino y por eso me alertas como soy capaz de pensar que quedaré apartado de tus bienes Señor de tus bienes necesarios para mi sustento si tomo la decisión de dejarlo todo para seguirte tú eres oh Dios el dador de todas las cosas y quieres lo mejor para mí ayúdame a vivir con espíritu de pobreza a vivir más confiado en tu amor de padre que mi corazón oh Jesús viva unido al tuyo buscando siempre el bien sin sentir apegos por esas cosas que me desmoronan y que vienen y van como el viento debo aprender oh Señor atesorar no para esta vida sino para aquella que me tienes guardada quiero descansar en ti aquietar mi alma en ti tú me creaste oh Dios soy tu imagen y semejanza de que podré temer si me aseguras que cuidas más que a las aves del cielo confío oh Jesús en tu bendición que me lleva a desechar todo aquello que me lleva a la perdición quiero gozar a tu lado los bienes de tu reino me pongo en tus manos Señor me pongo Señor en tus manos amorosas misericordiosas y bondadosas confiando siempre en tu hijo Jesucristo el Señor de la misericordia y la bondad amén hermanos y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tu matrimonio sobre tus hijos sobre tu salud sobre tus sueños y proyectos sobre tu comunidad sobre tu trabajo sobre tu país sobre el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas amén hermanos los invito a que nos visite misioneros divina misericordia punto com misioneros divina misericordia punto com nosotros los misioneros de la divina misericordia oramos por usted y por los suyos amén amén